Una y mil mujeres me hacían compañía, me daban placeres y me divertía, producto de todo lo que yo tenía, pero nunca fueron mías. ¿Dónde están esos amigos que me decían que en las buenas y en las malas conmigo estarían? ¿Qué cosas tiene la vida? Todo era mentira, porque de mí se alejaron cuando me caía. Y solo me quedó uno, Cristo sonreía, y solo me quedó uno, Cristo sonreía. Vamos pa'l jangueo, activo el jangueo, se montan con armas sin importarle que me arresten y mañana mami me tenga que ver como un reo. Su mente solo piensa en sexo y perreo, por eso a ninguno les creo, gracias a Cristo que me dio la vista pa' ver lo que veo. Inviertes tiempo en el dinero, el dinero lo pierdes en fiesta, te estás perdiendo la vida, ahora estás en alta pero pronto bajas a la cuesta. Te darás de cuenta, todo lo que perdiste por pagar la cuenta, de ser como de 50, que cuando te arrastras ninguno te alienta. Decían mis amigos, que eran mis amigos, que por toda la vida me serían fiel. Ahora que me encuentro sin la fortuna, ¿a dónde se fueron cuando la gasté? ¿Dónde están esos amigos que me decían? ¿Qué en las buenas y en las malas conmigo estarían? ¿Qué cosas tiene la vida? Todo era mentira. ¿Por qué de mí se alejaron cuando me caía? Y solo me quedó uno, Cristo sonreía Y solo me quedó uno, Cristo sonreía Mujeres, no me hablen de mujeres, yo espero el matrimonio Por cada una que te ensucia recoge demonios, yeah Pero no lo sabes, en qué cabeza cabe Tú no eres ningún picaflor, ningún ave Tu mente está enferma, palabra de él es jarabe Grabe este mensaje pa' que te lo grabe Cristo es el que tiene la llave Estás a tiempo pa' que con su sangre te lave Móntate en la nave, maldito el hombre que confía, dice Jeremia Procura por tu salvación que la mía, la tengo y espero ese día Surgieron problemas con mi economía y por un corto tiempo desaparecí Aquellos halagos que tanto decían, ahora me doy cuenta que no eran así Las cosas no son lo que parecen Las cosas no son lo que parecen Alejandro Umayri Freddy Phantom Subeloneo La industria de los inmortales En elipsis Dímelo Edu 829 Music Primo Voice Mundial